El Cerro Vengo bajando camino y piedra Traigo enredada en el alma vida una tristeza Traigo enredada en el alma vida una tristeza Me acusas de no quererte no olvides eso Tal vez no comprendas nunca vida porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida porque me alejo Es mi destino, piedra y camino De un sueño lejano y pecho vida Soy peregrino De un sueño lejano y pecho vida Soy peregrino De un sueño lejano y pecho vida una tristeza De un sueño lejano y pecho vida una tristeza De un sueño lejano y pecho vida una tristeza Por más que la dicha busco Día va penando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando Y cuando debo quedarme vida Me voy andando A veces Soy como el río Llego cantando Y cuando debo quedarme vida Y cuando debo quedarme vida Y cuando debo quedarme vida Me voy andando Es mi destino Te atrae el camino de un sueño lejano y de lluvia, soy peregrino, de un sueño lejano y de lluvia, soy peregrino. Gracias por ver el video.